qué tal chicos y chicas estamos un nuevo vídeo para el canal este es un análisis de los pixel boots 2 que son los mejorados los más los más buenos del mercado y han mejorado drásticamente de su versión pasada pero antes de empezar con sus características nuestras primeras impresiones y lo que nos gusta y lo que no nos gusta les recordaré que se suscriban si les gusta este con este tipo de contenido y también compartan con sus amigos porque necesito crecer y así ustedes me podrían ayudar los pixel boots los primeros audífonos inalámbricos de google fueron un total fracaso y una decepción total pero los nuevos los boots 2 han sido actualizados con tantas mejoras que lo posicionan como la mejor opción o una de las mejores opciones del mercado por un buen precio y bueno se podrían decir que están mejores que los xiaomi airbots airbots los los airbots de xiaomi o redmi también airbots cualquiera de guau y dar de apple lo que nos gusta es un diseño compacto mejorado como pueden ver es casi tres dedos de la mano les dejo una foto controles táctiles muy útiles y funcionales y además cuenta con carga inalámbrica usb tipo c emparejamiento con cuenta google para transferencia entre dispositivos más simples google assistant disponible en todo momento sirven como traductores en tiempo real conectado a tu celular obviamente resistencia al sudor y al repelente o sea puedes hacer ejercicio con este este audífono lo que no nos gusta es que no tiene cancelación de sonido la duración de su batería se queda muy corta no tiene modo ambiente ni muchas opciones de personalización el nivel de volumen es inferior al de los otros audífonos inalámbricos no hay app en ellos así que mejor no te compres si tienes un apple y bueno ya están aquí les muestro unas fotos descubierta la verdad este este estos audífonos me gustan muchísimo creo que me los voy a comprar para cuando termine la cuarentena pixar boots características y especificaciones bluetooth 5.0 y px 24 para sudor y salpicaduras no es sumergible obviamente una bocina dinámica de 12 milímetros cancelación de río no al ambiente de río no no al ambiente de río sí dos micrófonos con detección de voz a través de acelerómetro y varios sensores la batería te rinde 5 horas de música dos horas de llamadas así sacándolos en la oreja pero dentro de su cajita 24 horas para reproducción de música y 12 horas para llamada y hay colores blanco a negro menta naranja y llegarán en las próximas semanas y meses las dimensiones de cada audífonos de 20.5 por 19.5 por 18.2 milímetros sin recordar sin contar la almohadilla que siempre viene y bueno peso de los audífonos de un audífonos 5 gramos punto 3 o sea con los dos audífonos tenemos 10 grados con 10 gramos punto 6 empezó con todo no sin audífonos es de 56.1 gramos y con los audífonos es de 66.7 gramos y bueno acá y aquí les voy a mostrar una imagen que son muy parecidos a los airpods de apple lo tengo que transmitir y además estos se cuestan aproximadamente unos 180 a 100 200 dólares están disponibles a través de la google store best boy que desde esa página les voy a dejar el link en la descripción y bueno que obtienes que hay que objetos o que periféricos hay en la caja con lo que te viene haciendo el desempaquetado respectivo hay un audífono los audífonos obviamente la cubierta tres tamaños de almohadillas para tu oreja para que se adapte perfectamente cable de carga usb tipo c a usb a guía inicial eso es lo único que vas a encontrar en la caja así que no esperes una caja como varios un cargador es simple hay que admitir que hay una gran diferencia entre los del año de 2017 y como podemos ver el costado de los audífonos hay uno hay el logo de google y si quieres si a ti te gusta con eliminación de ruido cuestan a partir de 200 dólares pero yo creo que este es el calidad precio del año de los del de los periféricos periféricos de los audífonos si quieres unos con reducción de ruido te compras unos huawei unos galaxy y bueno que más le puedo mostrar ya les dije la duración de la batería 2 los el asistente está en todo momento diciendo ok google hoy hay google bueno si les ha gustado este vídeo dejen saber con su like porque estamos con un nuevo editor de vídeo acá están los controles está que les interesa compras desliza hacia adelante para subir el volumen es deslizar hacia adelante para bajar deslizar hacia atrás reproducir o pausar presionar una vez como en todos los audífonos siguiente canción presionar dos veces pista anterior o repetir tres veces y finalizar o rechazar llamada presionar una vez a ver con un asistente de presionado bueno nuestra puntuación es de el diseño me gustó muchísimo unos 8.5 en funciones no veo muy completo pero no tanto para poner un 10 8.5 también sonido 8.5 lo veo muy muy bien pero no estoy como para un 10 en el valor 8 y en total en todo le doy un 8.4 bueno hasta aquí el vídeo y si les ha gustado dejen su like creo que todavía no les dije no creo que si les dije que estoy con un nuevo editor movavi bueno hasta aquí el vídeo y si les ha gustado dejen su like y nos vemos en el próximo vídeo